Hola, ¿cómo están? Yo soy... ¡Ahhh! ¡Los zombies caminan! ¡Mátenlo! ¡Eh! Se mamó. Nada, mentira. Hola chicos, yo soy Fernando, estoy aquí de nuevo. Y bueno, solamente quiero decir que voy a volver a YouTube de nuevo. Ya sé que solamente fue una semana, que es básicamente lo que me tarda en hacer un video, pero bueno, estaba pensando en mis cositas ahí, estaba ahí en plan... ¿Qué hago con mi vida? Y tal. Así que ahora, bueno, ya he volvido de la muerte, ya no estoy morido. Bueno, solamente eso, y adiós, los quiero.